Capítulo 23 Jiki soñó. Sabía que era un sueño porque su primer recuerdo era el de caminar. Viajó por senderos familiares, con los pies calzados con sandalias deslizándose sobre pisos de madera. El movimiento de la fría brisa nocturna sacudió suavemente los árboles de Sakura que había plantado unos años antes de su nacimiento, y la caída de esas hojas rosadas marcó el fin de una era. El olor de una comida recién terminada mezclado con el sabor a hierro de la sangre flotaba en el aire. No necesitaba mirarse a sí mismo para saber que estaba cubierto por una copiosa cantidad de ese líquido vivificante. Después de todo, sabía dónde estaba. Podía sentir que la armadura que protegía su pecho de repente multiplicaba su peso. Su espinillera se sentía floja y obstaculizaba sus movimientos. El protector blanco pálido del antebrazo a juego aparentemente le picaba ferozmente y tuvo que reprimir el repentino impulso de volver a comprobar si lo había asegurado bien. Él hizo. Simplemente estaba sintiendo algo con lo que pocos creerían que estaba familiarizado. Incertidumbre. Sus agudos oídos captaron el movimiento en la habitación a la que se dirigía y giró la cabeza hacia ello. Su cola de caballo golpea algo detrás de él. El implemento de su próximo asesinato. Ni siquiera intenta cambiar la situación. Fue una creación suya. Una culminación del destino, el azar y sus propias decisiones. ¿Fue defectuoso? Sí. Sin embargo, era la única opción que le quedaba. Asumir los pecados de su linaje por un bien mayor. Todo en un intento de detener un golpe que habría debilitado la hoja lo suficiente como para que otra guerra fuera segura. Una de las hojas no sobreviviría. No con la rápida pérdida de cientos de shinobi activos. No con la pérdida de su hinchuriki. Y especialmente no con la pérdida de su okage. No. La hoja estaba débil. Débil en un sentido que pocas personas se daban cuenta. La ilusión de fuerza que proyectó el tercer okage fue sólo eso. Una ilusión. Sin embargo, uno que los otros pueblos no estaban dispuestos a arriesgar. Eso se debió en parte a la cantidad de operaciones encubiertas que Ambu y Roth habían realizado en la oscuridad. Si el plan se llevaba a cabo, los Uchiha tendrían éxito en su golpe, de hecho, fácilmente. Así que estuvo de acuerdo con este contraplan defectuoso. Sus pasos lo llevaron a la puerta corrediza detrás de la cual acechaban sus padres y, como cada vez que tuvo este sueño, se detuvo en la puerta. Adelante, Itachi, no hay trampas. Itachi casi había olvidado su propio nombre. Abrió la puerta para mirar las espaldas rectas de su padre y su madre. Estaban vestidos con ropa más formal. Podía ver la chaqueta Honin desechada que su padre debió haber usado antes y la camisa de malla y la armadura de batalla que la habría acompañado en la esquina. Si hubieran luchado, honestamente no podría cantar victoria. No cuando su padre tenía los mismos ojos que él y con más experiencia usándolos. Incluyendo a su madre, una ex Honin de la hoja oculta, y ciertamente habría perdido. Sin embargo, allí estaban, sentados en Seiza, de espaldas a él y con el cuello desnudo. Una maldita pose. No quiero participar en un combate a muerte con mi propio hijo, gritó su padre en voz baja. Sin embargo, quiero que me prometas una cosa, Itachi. Prométeme que cuidarás de Sasuke. Eso fue todo lo que hizo falta para romperlo de nuevo. Podía sentir lágrimas calientes caer por sus mejillas incluso cuando su mano se extendía detrás de él para desenvainar su ninjato estándar. Como cada vez que se encontró aquí, recuerda con asombrosa claridad la forma en que temblaba la mano de su madre, incluso mientras ella las apretaba contra sus muslos. Su Sharingan era a la vez una maldición y una bendición, pero él no se libraría de sus pecados. Permitió que el recuerdo se grabara en su cerebro una vez más, incluso cuando sus manos se movían automáticamente, las últimas palabras que resonaron en los labios de su padre fueron, realmente eres un niño amable. Abrió lentamente los ojos, que giraban ampliamente, ignorando la claridad del sueño, ya que no era uno que se desvaneciera al despertar. Miró hacia el techo de madera que tenía encima. Casi le recuerda cómo despertó por primera vez en este mundo, se da cuenta con una sonrisa. Pero sin el consuelo de que Aiko llamara a su puerta por primera vez. Se pone de pie y se pone de pie suavemente. El espejo de delante muestra que se había dejado crecer el pelo. Durante los últimos meses, había crecido un poco, llegando lo suficiente como para bajar por su cuello. Observa rápidamente sus absoluciones matutinas. Un baño, cepillarse y finalmente atar su cabello en un moño con dos flequillos cayendo a un lado de su cara, tal como lo llevaba en su vida pasada. Se coloca los aretes negros colgantes en el mismo momento en que la puerta se abre de golpe. ¿Estás listo? Ignora el grito demasiado entusiasta del títere maldito y estira las manos para golpear rápidamente el puño con el usuario del discurso maldito que lo acompaña, Kemp. Toge se deja caer en el asiento más cercano mientras Panda salta sobre la cama para continuar su divagación. Nuestra primera misión real. No es que la primera que tuvimos durante nuestra introducción no fuera real. Pero esta será nuestra primera misión real. Una real de semigrado, Panda parecía feliz. Una misión de semigrado 1 debería ser más de lo que se debería enviar a un par de estudiantes de primer año. Sin embargo, Satoru lo había aprobado con una sonrisa. Entonces, una prueba de su liderazgo. Esta sería la primera misión en la que Hiki participaría activamente con sus compañeros de clase. Se arregla la ropa antes de volverse hacia ellos. ¿Listo? Salmón. Tendremos la oportunidad de, con aparente acuerdo, dejando a un lado las divagaciones de Panda, salieron juntos de su habitación. Tokio Metropolitan Jujutsu Tech sirvió como escuela y cuartel general para los hechiceros que necesitaban un lugar para pasar desapercibido. Fue ampliamente renovado y tenía la misma capacidad que la mayoría de los clanes antiguos. Es por eso que les tomó casi 10 minutos caminar por pasillos, glorietas, estatuas con colmillos, un pequeño estanque y la armería maldita antes de que finalmente encontraran el camino al salón de clases, donde encontraron las formas esperando de Maki y Yemi. La chica de cabello verde estaba realizando un rápido ejercicio de calentamiento que consistía en estocadas y estiramientos mientras caminaban hacia ellos. Mientras que Yemi, de cabello castaño, estaba sentada con las piernas cruzadas todavía intentando descubrir su técnica maldita y nata, sin duda. Finalmente, pensé que ustedes habían decidido deshacerse de nosotros o algo así. Jiki se encogió de hombros en respuesta. Ojuelas bonito. Nuestra caminata fue más larga, se quejó Panda. Hola chicos. Jiki notó la falta de tartamudeo y casi sonrió. Una mejora al menos. Hola Emi-chan, al menos no recibimos ningún reprimenda de tu parte, respondió Panda con su habitual sonrisa con colmillos. ¿Azotar la lengua? Te haré saber que, eso es suficiente. La repentina intrusión en sus bromas diarias detuvo la conversación y los puso nerviosos. Jiki, por supuesto, notó que el hombre se acercaba a una milla de distancia, pero lo que le calentó el corazón fue la posición sutil, casi inconsciente, que se produjo en el momento en que habló. Maki se movió hacia un lado, en el mismo momento en que Panda colocó su pesado bulto frente a Emi mientras le daba suficiente espacio a un lado para toje. El único fuera de esa formación era Jiki. Ni siquiera estaba seguro de que supieran lo que acababan de hacer. Era algo que les introducía con tanta frecuencia, que habían empezado a fluir hacia esa posición de forma instintiva. El hombre lo notó con una expresión extraña en su rostro, antes de girarse para mirar a Jiki a los ojos. Ese breve momento de contacto visual fue suficiente para que el hombre apartara la mirada. Atsuya Kusakabe. Era un hombre grande. Casi más alto que Satoru, con agudos ojos marrones y una paleta perpetuamente atrapada en su boca. Su figura musculosa estaba oculta detrás de un traje negro y un abrigo marrón aún más grande. Jiki había leído e incluso creado archivos más completos sobre todos los personajes destacados del mundo del Jujutsu. Entonces, un civil nacido sin la ayuda de un clan que logró alcanzar la cima de la clasificación de hechicero Jujutsu regular dijo algo sobre él. Que haya llegado a ese punto sin una técnica y Nata decía aún más sobre el hombre alto. ¿Ustedes son los de primer año, no? Kusakabe preguntó retóricamente. No he tenido mucho contacto con los años inferiores, pero soy Atsuya Kusakabe. El instructor de los segundos años, continuó el hombre, escuché sobre tu desastroso encuentro con ellos. Lo siento. Terminó con el ceño fruncido y una mirada de reojo a Jiki. Desastroso era una exageración. Sin embargo, su presentación a sus mayores no había sido la mejor. Con esa introducción, el grupo se relajó y saludó. El hombre mayor continuó después de las formalidades. Satoru debería estar aquí, pero fue expulsado. Algo sobra recuperar uno de los dedos de los deshonrados de una secta en Australia. El hombre ton había murmurado esa última parte para sí mismo, pero Jiki lo había oído. Dejó que un breve ceño cruzara su rostro mientras pensaba en esas palabras. Algo en ese nombre tenía peso. De todos modos, continuó el hombre rascándose la cabeza. Yo seré quien te lleve a tu exorcismo. La ubicación es una zona residencial, por lo que necesitarás que alguien establezca una barrera fuerte. Ahí es donde entro yo. Así que prepárate, nos vamos en cinco minutos. Habiendo dicho su parte, caminó hacia el parque de vehículos con un saludo en respuesta. Él es el que no tiene una técnica maldita y nata, ¿verdad? Emi preguntó desde atrás, sacándolo de su pensamiento mientras miraba al hombre alejarse. Sí, finalmente habló Jiki, con los ojos fijos en la recatada, chica de cabello castaño. Aunque creo que ya tiene un aprendiz, dijo suavemente en un intento de decepcionarla lo más suavemente que pudo. Está bien, respondió ella con una sonrisa temblorosa. No te preocupes, Emi-chan, pronto dominarás tu técnica. Solo lleva un poco de tiempo, eso es todo. Jiki se negó a comentar sobre el hecho de que la única razón por la que lleva tiempo es para que la técnica pueda grabarse en el creciente cuerpo y alma del usuario. Vamos, habló Jiki nuevamente llamando su atención. ¿Este es el lugar? Preguntó Maki mientras bajaban del autobús. La sensación que sintió en el edificio le resultó familiar. Le recordó la primera vez que se vio obligado a interactuar con este mundo. La primera vez dejó de ver el mundo desde la perspectiva de un forastero y un espectador. El momento en que se vio obligado a actuar. Desatando las llamas negras de Amaterasu en este mundo. Sin embargo, no era exactamente lo mismo, se sentía diferente en cierto modo. El edificio en sí parecía inofensivo. Un hospital pintado de blanco con un gran cartel de la cruz roja en lo alto de su prodigiosa altura. Con el sol brillando sobre ellos, determinar el contenido del hospital fue difícil. El único aspecto notable fue lo vacío y silencioso que estaba. Emerge de la oscuridad, más negra que la oscuridad. Purifica lo impuro. Todos miraron la sustancia líquida que se manifestaba arriba. La técnica negra y aceitosa maldita se extendió sobre ellos antes de curvarse hacia adentro, formando una cúpula y atrapándolos dentro. Anillo anillo. Sacó su teléfono del bolsillo, lo abrió y contestó la llamada. La barrera está puesta, dijo Kusakabe a través del altavoz. Hiki miró a través de la cortina al hombre de cabello castaño. No era la cortina negra con la que estaba familiarizado, esta era lo suficientemente opaca como para ver a través de ella incluso si parecía bloquear los sonidos. Dirigió su atención hacia el hospital repentinamente oscuro. La falta de luz solar destacó y cambió todo. El pálido edificio se alzaba como un centinela amenazador en la oscuridad que creaba la cortina. Sus ventanas formaban ojos negros que les devolvían la mirada, esperando que miraran y caminaran hacia ese abismo. Las sombras danzaban inquietantemente sobre su fachada de ladrillos blancos, imitando monstruos y horrores, criaturas del pasado. Las cortinas que imitaban el anochecer desencadenaron lo que sea que se escondía en el edificio y de repente pudo sentir que la emisión de energía maldita aumentaba. Sus compañeros de clase dudaron ante el repentino cambio en la atmósfera, y la única persona a la que no pareció importarle mucho o ni siquiera darse cuenta fue Maki. La Zen ingiró su larga arma hacia un lado y posó sus ojos color ámbar en él. Esperar, observar, juzgar. Entonces hizo lo que Satoru le había ordenado hacer. Dirigir. Sus pies no hacían ningún sonido mientras caminaba, los únicos sonidos que resonaban eran los pasos de sus compañeros de clase que lo seguían. Detente, gritó cuando llegaron a la cascada frente a las puertas dobles que conducen al hospital. Los ojos rojos entrecerrados permanecían en la entrada del hospital. ¿Qué ocurre? Escuchó a Maki preguntar. Ellos vienen. Como un disparador de activación, siete maldiciones surgieron del suelo directamente frente a la cascada inmediatamente después de que él habló. Maldiciones de tercer grado, le informaron sus rápidas lecturas de su energía maldita. Pero estos eran más inteligentes que los espíritus malditos habituales de tercer grado. Fueron lo suficientemente inteligentes como para formar una emboscada rudimentaria y abandonarla cuando no era viable. Eso decía algo sobre el calibre de las maldiciones que los esperaban dentro. Surgieron del suelo como un pez que se escapa del agua. Algo acerca de las maldiciones les permitía un nivel de intangibilidad cuando no estaban activamente en combate. Las siete maldiciones víperas llevaban piel cosida que se extendía obscenamente sobre cuerpos musculosos. La bilis pútrida se filtró de los puntos y gimieron al unísono. No podemos ayudarme, lo siento, es terminal. Las tres primeras cargaron contra él mientras las cuatro maldiciones restantes saltaron sobre él para atacar al resto de sus compañeros de clase. ¿Lo suficientemente inteligente como para saber que él era la mayor amenaza o eran solo instintos? Ignoró a los cuatro que desplazaron a sus compañeros con la certeza de su victoria. En lugar de eso, centró su atención en los tres que calopaban suavemente hacia él. Las fauces hambrientas estaban abiertas y goteaban saliva y bilis. Anafilaxis terminal. El que estaba en el medio gritó pero él ignoró las palabras. Se sabía que las maldiciones extraían palabras de un vocabulario reducido. Palabras que habían percibido con cierto grado de familiaridad en la vida. Palabras que habían permanecido con ellos por mucho tiempo y ni siquiera ellos sabían su significado, pero habían dejado una marca en la mayoría de ellos. Miró fijamente la monstruosidad que cargaba y notó que tenía ojos. Le suegió un pensamiento que le resultó difícil descartar. Entonces se centró en ello. Levantó su mano derecha hacia el signo del carnero para enfocar su energía maldita antes de mirar la maldición en su único color verde y todo a un ojo humano y finalmente susurrar. Ilusión demoníaca. Lealtad invertida. Su energía maldita se deslizó dentro de la maldición ajena y le tomó una fracción de segundo configurar la energía maldita para que fuera con el propio flujo de energía maldito del monstruo y cuando lo hizo, tropezó por un segundo rezagado detrás de los otros dos. Una fracción de segundo después recuperó el híbrido antes de saltar sobre su compañero maldito. La traición fue repentina y veloz. Unas fauces llenas de colmillos desgarraron y desgarraron la piel cosida hasta convertirla en tiras. Mientras que los apéndices con garras destripaban a su compañero de maldición con la locura y el hambre antinaturales que conllevaba cada maldición. Observó analíticamente como la maldición herida se defendía sin entender lo que estaba sucediendo pero siguiendo los instintos de autoconservación que la seguían desde su vida pasada. Las dos monstruosidades inhumanas lucharon y lucharon. Agrietando el suelo, enviando carne enferma y sangre púrpura salpicando el suelo desnudo como perros locos y rabiosos. El último se detuvo a unos metros frente a él, enviando miradas confusas como humanas a sus compañeros maldiciones que luchaban antes de volver a mirarlo. Ah, casi había olvidado como las maldiciones débiles tendían a agruparse. Otro instinto humano sobrante. Buscando poder en grupos. Fue paciente, así que lo miró con curiosidad para ver si realmente atacaría. Debió haber sentido algo en su energía maldita cuando dio un paso atrás, aleteando y confuso. Entonces entendieron el miedo. Inclinó la cabeza con curiosidad, ahora atacaría como un animal rabioso aún sabiendo que era superado. Nunca sabría esa respuesta cuando el sonido del aire partiéndose vino detrás de él. Dejó escapar un suspiro cuando una aguja de hoja larga pasó volando a su lado antes de incrustarse profundamente en la cabeza maldita. Maki lo persiguió, antes de saltar y aterrizar con fuerza sobre el arma mientras agarraba el otro extremo para mantener el equilibrio. La fuerza de su aterrizaje arrastró la hoja incrustada hacia abajo con fuerza, rompiendo la maldición y dividiéndola en dos mitades. Volvió sus ojos a su primer experimento, se habían hecho trizas y notó serenamente. La maldición sobreviviente apenas colgaba de un hilo mientras se ponía de pie. Fue en quien usó el genjutsu. El ataque sorpresa que lanzó le ayudó a salir victorioso en ese breve combate. Se giró hacia ellos e hizo movimiento antes de caer muerto de repente. Entonces su flujo de energía maldito finalmente interrumpió la técnica. Más lento de lo que habría sido en un hechicero jujutsu, especialmente si estuvieran en un estado elevado, pero más rápido de lo que lo habría disipado un no hechicero. ¿Qué hiciste? Maki le preguntó con ojos cautelosos mientras se acercaba para estar junto a él. ¿Les hizo pensar que eran enemigos como? Panda habló detrás de ellos, incluso el títere maldito parecía desconcertado por lo que presenció. Genjutsu afirmó descuidadamente, incluso si sabía que no tenían ninguna referencia para el término. Demostró que ninjutsu y genjutsu eran posibles. Había resultado extremadamente difícil considerando que le tomó más de una década descubrirlo, especialmente con la falta de vías estables de chakra a seguir. Sin embargo, lo había rediseñado un poco. Ahora venía la pregunta importante. ¿Podría enseñarlo? Un conocimiento así cambiaría la estructura misma de este mundo. No estaba seguro de que marcaría el comienzo. Sus ojos se dirigieron en mi parada confundida con una katana maldita en la mano. Notó la sangre púrpura en la hoja. Para personas como ella, esto significaría todo. Toge caminó hacia la escena sin la cautela y la conmoción que exhibían los demás, con solo curiosidad en sus ojos mientras miraba las maldiciones antes de mirar a Hiki con el pulgar hacia arriba. Ah, entendió la repentina curiosidad y la falta de miedo. Esto era algo que el vástago de Inumaki podía hacer en teoría. Convence a dos maldiciones para que se maten entre sí. Podía haber las similitudes. Primero, la forma en que la maldición de grado especial afectó su percepción del olfato en la aldea de Aiko y ahora la forma en que los Inumaki afectaron a sus objetivos con las palabras. ¿Genjutsu olfativo y auditivo? No importa, habló Maki sacándolo de su pensamiento antes de girar su guja y enviar sangre púrpura a volar. Me prometieron una así terminamos esto en un tiempo record. Lo mejor es creer que obtendré esa A. Comenzó a caminar hacia la entrada antes de detenerse y mirarlos. Bueno, ¿vienes? No puedo ser la única persona inteligente aquí. Se rieron entre dientes mientras la seguían. Su teléfono sonó y lo ignoró mientras intentaba comprender lo que acababa de presenciar hace unos minutos. Era de conocimiento común que el vástago más joven de Gojo era una anomalía. Incluso entre los grados especiales, el niño de ojos malévolos era diferente. Espeluznantes desde el nacimiento, esos ojos llenos de energía de maldición tan negativa eran algo inhumano. Admitiría fácilmente que desconfiaba del chico. No, no cauteloso. En la comodidad de sus propios pensamientos, no era propenso a mentirse a sí mismo. El engaño era privilegio de los fuertes. Le tenía miedo al chico. Como todos los profesores, había oído hablar de lo que era capaz el niño. Ya sea mientras Satoru hablaba hasta el cansancio o durante el análisis mensual de sus estudiantes. Kusakabe había visto muchas cosas en su vida como hechicero. Sin embargo, esta era la primera vez que veía a alguien convencer a las maldiciones para que se mataran entre sí con sólo una mirada. Sin embargo, no se trataba sólo de lo que hizo o cómo lo hizo. Fueron sus reacciones o la falta de ellas. No, lo único que Kusakabe sintió en él fue curiosidad y el conocimiento de que había encontrado una nueva forma de matar. ¡Qué niño tan monstruoso!